Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches. Soy Francisco, sea y lo sabe. Hasta ahora toda la información de la jornada, desde el lugar en donde se genera. El grupo terrorista Al-Qaeda en la península Arabia, con base en Yemen, asumió este miércoles la autoría del atentado en contra de la revista francesa Charlie Hebdo, y el cual fue ordenado por el líder de la organización Ayman al-Sawahiri. En el video difundido en los foros yihadistas, con casi 12 minutos de duración, el dirigente militar aseguró que la invasión bendita en París fue planeada y financiada por la cúpula de la organización, con una venganza por las ofensas en contra del profeta Mahoma.